¿El pollo me empuja? Sí, 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 los animales te empujan, ten cuidado con eso, que no sería la primera vez que me maten un pollo de estos... Vale. Me he imaginado un pollo en plan, esto es Sparta empujándote esa vez. Vale, cojo los diamantes. Yo tengo pico, dos picos ya tengo. Vale, dos mejor que uno. Vale, tengo bloques, tengo otro pico, aquí hay hierro, aquí hay otro bloque lucky y aquí hay comida. De momento salimos con dos espadas de diamantes y algo de equipamiento y comida. Algo es algo, ¿no? Sí, 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 no está nada malo. O sea, si me hubiese tocado a Perla D sería en plan de... ¡Fua! Madre mía, pero qué bueno. O bloques, ¿no? Cualquiera. O bueno, no, bloques tengo 35 bloques. Ah, sí, bueno, al menos. Sí, sí, tengo 35 bloques. O sea, pues podemos hacer un puente para el medio y del tirón. Vale, esto para aquí, esto para acá, esto para acá. Perfecto. Esto para ti. Esto para acá, toma. Esto para ti. Esto para mí. Para la cosita B, toma. Venga, muy bien. Tengo, he estado buscando texture pack y tengo el texture pack que tenía Dagger, bueno, que tiene Dagger, no sé si lo utilizará. Y en las espadas hay el escudo de Flash. ¿Animación? Uh, qué guapo, ¿no? Sí. Súper guapo. Uy. Todo mola y tela. Cuando suba un vídeo donde sale te lo aviso para que lo puedas ver. Ok, perfecto. Tiene en todas las espadas menos en la de madera. Porque la de madera, pues, un poco. Sí, sí, es verdad que estoy súper enganchada de Flash. Oye, ¿por qué no, por qué no, por qué vas directo? Porque para que no me vea el nota que había ahí. Ah, bueno. Había un nota, así. Jajaja. A ver si voy a menos diría que me hubiese visto. Vale, vale. Vale, ya sin embargo. Y vale, venga, pues ya está. Me ha contado Silver la de... Cuidado, Gani, que el puente no está completo. Si te recuerdas de esta o no, de esa o no. Sí, sí, sí. Me acuerdo, como para no acordarme. Jajaja. Uy. Vale, uno menos. Muy bien, muy bien. Te he visto ahí a tope. Sí, sí, sí. Ahora la he visto sin nada de equipación y digo, eh. Esta está muerta. Toma. Vale, voy a continuar. ¿Has muerto aquí? Sí. Y como es la primera aquí, lo mato dos veces. Así soy yo. Ah, no. Que tú lo has matado. O sea, tú sigues vivo, ¿no? Claro, claro, claro. Ah, vale, vale. Que me creía que había muerto tú. Ah, no, 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 no. Qué va. Yo no muero. Soy inmortal. Eso lo hago así. Qué buena buena. Madre mía. Aquí hay, ahí. Es de gente ya que... Que es impresionante. Era de gente que hay aquí. ¿En serio? Pues ya voy. Ya bajo. Ya bajo. Ya bajo, ahora mismo. Ah, vi antes un momentito en la casa. Madre mía. ¿Pero qué pasa aquí en la casa? Esto tiene agua. Sí, eh. Fui yo. Vale, sí. Eso te voy a decir. Vale. Espérate que me voy a equipar algo de diamantes. Tengo algo de diamantes para equiparme. Vale, vale. De verdad yo también tengo. Tengo para hacerme un pantalón. Sí, igual que yo. Tengo una. Tengo tres varas de TNT. Tengo una. Tres varas de TNT. Tres varas de TNT. Quieras o no. Pues me dio otra TNT. Y algo hago. Claro. Eh... Listo. Tienes espada también, ¿no? Estás bien. Sí, tengo espada. O sea que... Vale. Pues nada, nos faltan... Nos faltan uno de cada team que falta. Vale. La cosa es que no sé dónde están. La cosa es que no sé dónde están. Prácticamente he ganado. Mira, por aquí había gente... Va, aquí te digo, ¿vale? ¿Dónde? Ya, por atrás. Vale, voy, 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 voy. Por aquí yo he venido y había antes dos. Mira, allí hay uno. Allí hay uno. Ten cuidado con... Por eso allí hay uno haciendo puente. Y el otro... Vale. Tengo bloc, tengo bloc, así que vamos a por él. Vale. Construye que yo vigilo. Vale. Estoy viendo dónde está el otro y no lo veo. Si viene a mi canal y tiene un poquito que detenerte, ¿vale? Y estás haciendo falta. Vale, vale, vale. No veo dónde está el otro. O sea, vamos a cargarnos esto y haré... Jajaja. Vale. Pues listo. Cuidado, cuidado. Ahí te he visto. Me has visto, ¿no? Jajaja. Si, si. He puesto la nota S. Vale. Va, está aquí, está aquí, está aquí. ¡Pum! 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 ¡Moder, mira! Es que solo con ver el tag ya está. Hablo antes de diario, sabes, también. ¿Aki, qué te falta? ¿Va a saltar algo de hierro? ¿Qué te falta? ¿Pecho? Sí, pero yo creo que podemos ir a por el que falta ya, así nomás. Sí, pero toma, ya todo ha hecho, ¿sabes? Es que tenés miedo a traer hierro, toma. Venga, aquí en el centro aquí estoy. Mejor ir super mega seguro que... Toma. ¿El pollo me empuja? Sí, 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 los animales te empujan, ten cuidado con eso, que no sería la primera vez que me maten un pollo de estos. Vale. Me he imaginado un pollo en plan, esto es Sparta empujándote, ¿sabes? Vale, y... ¿Dónde está, tío? Es que es flipante. Mira, en aquella isla no han cogido ningún looky ni nada, pero... Eso estaba viendo, si encontramos enderpearl sería muy bueno. Voy por aquí... O sea, en notas no aparece en notas. No, no aparece, no aparece. Tiene que estar chisteando. Vale, 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 vale. Sí, chisteando como... Dos varitas de TNT. Dos varitas de TNT. Como un hijo de su madre. O sea, que tal hijo de su madre ahí chistando a mamá no podía. A ver... Perfecto... Eh... Enderpearls no se aparecen, tío. Nada de Enderpearls. ¿Te imaginas que esté aquí en esta isla y que no haya cogido ningún bloque pensando de que íbamos a pasar por Alto Suisse? Bueno, venga, adiós. Eh... ¿Cómo? ¡Oh, genial! ¡Oh, genial! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡La quemonada! Y... ¡Ana! ¡Ana!